Miren, cómo reporta la prensa de nuestro país el triunfo de Claudia Sheinbaum, le vamos a presentar las portadas. Aquí está el periódico Excelsior, es Claudia, es lo que dice el Excelsior, una fotografía de ella con la bandera nacional atrás. Estaré a la altura de nuestra historia, es lo que dice precisamente el Excelsior en la portada. El periódico Reforma habla de la 5T, 60% Claudia Sheinbaum, 28% Xochitl Galvez, la 5T es el momento en que el presidente López Obrador le da el bastón de mando precisamente a Claudia Sheinbaum. El financiero también en primera plana, dice, arrolla a Claudia, una fotografía de ella con la mano en alto en este evento de campaña en el Zócalo Capitalino. El economista para finalizar también en su primera plana, por supuesto, destaca amplio triunfo de Claudia Sheinbaum, tendrá mayoría calificada en el Congreso, una fotografía también del festejo de ayer en el Zócalo Capitalino. La jornada, la jornada también, una fotografía de Claudia Sheinbaum, atrás el escudo nacional, presidenta, arrasa a la 4T en la contienda. Claudia Sheinbaum precisamente también en este acto, en este templete allá en el Zócalo Capitalino. ¡Gracias! ¡Gracias!